¿Qué tal? Sí, sí, gracias a Dios conseguimos esta victoria que obviamente la necesitábamos para seguir peleando el acumulado que es nuestro principal objetivo ahora. ¿Qué piensas de tu gol? ¿El arquero pensaba que salía o le diste mucha comba? No sé, no sé, la verdad no lo he visto. El partido anterior, en el que salí expulsado, tuve un tiro libre parecido y me quedé con las ganas de patearlo al arco, entonces, bueno, sabía que si me iba a quedar uno cerca iba a intentar patear al arco y bueno, por fortuna salió un bonito gol. ¿37 puntos en el acumulado? ¿Qué piensas? ¿Están ahí? Sí, sí, estamos ahí, tuvimos una racha negativa que no podíamos sumar día 3, pero bueno, venimos levantando y le ganamos a un gran rival. ¿La U, el próximo rival, qué opinión? Durísimo, durísimo, un partido muy difícil, pero pues que nuestro objetivo es seguir sumando día 3. Gracias, Donald, muy amable. Dale, con gusto. Muy gentil, Donald Millán, el mediocampista de la Universidad César Vallejo, ya se está acercando.